Si me espera Sin esperanzas De volverte a ver Rendida mi alma Por la evocación Como recuerdo Las horas aquellas Que fueron tan bellas Como una ilusión Como has cambiado Desde que te vi Perdida tu alma Por un nuevo amor Si me encontraras Reconocerías Aquel que aquel día Su amor te ofreció Si me encontraras Reconocerías Aquel que aquel día Su amor te ofreció Angustia cruel que me hace ver Las cosas de distinto modo Duele saber Que el tiempo se ha llevado Y en esta tarde Que en esta tarde Que cosas me hagan Te estoy viendo pasar Tan feliz como ayer ¿Será tal vez que la ilusión Me arrastra? Me arrastra hacia el optimismo Para no despertar Sin esperanza De volverte a ver De volverte a ver Rendida mi alma Por la evocación Como recuerdo Las horas aquellas Que fueron tan bellas Pura ilusión Como has cambiado Desde que te vi Perdida tu alma Por un nuevo amor Si me encontraras Reconocerías Aquel que aquel día Su amor te ofreció Si me encontraras Reconocerías Reconocerías Aquel que aquel día Su amor te ofreció Angustia cruel que me hace ver Las cosas de distinto modo Duele saber Que el tiempo se ha llevado todo Que en esta tarde Que cruzas mi andar Te estoy viendo pasar Tan feliz como ayer Será tal vez que la ilusión Me arrastra Hacia el optimismo Lástima de mí Que ya no puedo Ni conmigo mismo Porque quisiera Tu voz escuchar Y dormir de una vez Para no despertar Lo que quisiera Tu voz escuchar Y dormir de una vez Para no despertar A ver Bueno, bueno, bueno.